Bienvenidos al canal dedicado al fanático de Senseya, les saluda Oscar Andrés. En el día de hoy en nuestra sección de críticas y opiniones vamos a hablar de Senseya Omega, uno de los spin-off más criticados por todo el fandom de Senseya. Por eso el día de hoy vamos a hablar de las cosas que se hicieron mal en esta serie. Obviamente esta es nuestra opinión, si ustedes tienen otra nos pueden escribir en la caja de comentarios. Así que si están listos empecemos, esto es Mundo Senseya 89. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aori le regaló aquella armadura porque según ella le pertenecía o era su destino. Por otro lado, Ryuuho consiguió su armadura por el legado de su padre, Shiryu, y así hay varios casos similares. Cuando uno veía la serie clásica, gustaba que la armadura la llevaran cargando en su espalda en la Pandora Box cuando iban a algún lugar o a librar una batalla. En la primera temporada de Omega, ese no es el caso, ya que las cambiaron por un tipo de collar en el que está colgando un estilo de piedra que se supone representa la constelación y contiene la armadura de dicha constelación. Algo que verdaderamente es muy malo y que hasta ellos mismos se dieron cuenta. En un rato hablaremos sobre eso. La esencia de las batallas en Sensei y Omega la saurinaron. Cuando un caballero peleaba, generalmente duraba esa pelea por un lapso de tiempo un poco prolongado. Y si un caballero elegía a un oponente, nadie se podía interponer en esa batalla. Aunque se mostraba el apoyo de todos sus compañeros, nunca se interponían en la batalla de otro. Obviamente con excepción de Iggy, pero ese era un caso especial. Además se veía que se esforzaban demasiado. Aunque estuvieran al borde de la muerte, siempre se levantaban. En Omega las batallas se libraban con una rapidez muy impresionante. Solo había unas pocas que duraban un poco más de lo normal. Si teníamos bastante suerte. Y aunque pelearan en grupo, les costaba muchísimo ganarle a algunos caballeros en ocasiones. Bueno, casi siempre terminaba salvándolos algún caballero legendario. La primera temporada es un fiasco. Literalmente es muy mala. No tiene ningún sentido. Cuando entran a la parte de la nueva versión de las 12 casas, no tiene nada que ver con la clásica. Los caballeros dorados, con excepción de algunos, son muy malos. No tienen ningún desarrollo. Y las batallas con los caballeros de bronce son demasiado aburridas. Lo mejor de la primera temporada es la parte final. Es decir, la aparición de Estella como santo dorado de Sagitario. Y el villano final de esa temporada, Apsu, no tiene ningún argumento. Es muy malo. Y si hablamos de villanos, el de casi toda la temporada, es decir, Marte, parece una mala copia del patriarca. Y su historia es malísima. Ahora, en cuanto a la segunda temporada, esto es opinión mía. Mejoró un poco la serie con los cambios que hicieron a diferencia de la primera temporada. Tuvieron que recurrir a traer de vuelta a los 5 caballeros de bronce clásicos para tratar de arreglar todo lo que hicieron mal en la primera temporada. La segunda temporada tiene una gran mejoría, sin dejar de ser mala, ya que no ponen un villano claro, sino que los van cambiando. La diferencia es que el enfrentamiento entre Palace y Athena puede resultar para algunos interesante. Pero los mismos encargados de la serie se dieron cuenta que no estaban yendo por la mejor opción. Ya que si no hubiera sido así, no hubiera habido cambios tan drásticos de una temporada a otra. Como lo habíamos dicho antes, el regreso de algunos personajes de la historia clásica y también el regreso de las Pandora Box. Así como escucha, los collares lo eliminaron en una sola temporada. Pero aunque la serie es mala, hay cosas que atraen principalmente a algunos personajes. Entre ellos sobresale, en mi opinión, 4 caballeros dorados. Iki de Aries, Harbinga de Tauro, Fudo de Virgo y Genbu de Libra. Quienes sí tienen un buen desarrollo, tanto en la primera temporada, pero mucho más en la segunda temporada. Otro personaje que también tiene un gran desarrollo y demuestra ser un buen rival para Koga y aliado en la segunda temporada es Eden de Orión. Es de las cosas más destacables de la serie. En conclusión, la serie es mala por mal desarrollo de personajes, aunque hay algunas excepciones. Pero el problema principal es que no respetaron la esencia de Senseia. Y así llegamos al final de este video, donde hemos hablado y analizado a Sense y Omega. Recuerden que esta es nuestra opinión. Ustedes pueden tener otra, la cual nos gustaría que dejen en la caja de comentarios. Pronto estaremos analizando y hablando de otros arcos y spin-off de Senseia. Gracias por ver el video, si les gustó no se olviden de darnos un like, compartir el video, presionar el botón rojo para suscribirse al canal, activar la campanita para que les dieran notificaciones cada vez que subamos un video y seguirnos en nuestras redes sociales. Conmigo será hasta un próximo video y como siempre les digo, no se olviden de hacer su cosmos hasta el infinito. Chau. Chau. Chau.